¿Cómo empezaste con Ive? Bueno, tenemos que hablar de Ive Bromberg de Uriel, tenemos que hablar de una persona que muchos han opinado, de tal palo, tal astía, yo diría que no, quizá en nuestra relación familiar yo pude haber prendido una velita, la llama de una pequeña velita, porque Ive ha brillado por luz propia y se ha ido de nosotros con los reflectores prendidos. Así que si me refiero a él al principio de su infancia, lógicamente es cuando vivió conmigo, cuando tuvimos una relación. Si ustedes lo quieren saber cómo nace la afición, tendría que comenzar diciendo lo mismo que he dicho en un programa, en un homenaje que le hemos hecho a él hace unas semanas, refiriéndome a que él ya tenía tres años y con un simple camioncito de basa, esos de plástico rojo con amarillo, ojalá puedan encontrar una foto de esa época, a los tres años, a los cuatro y a los cinco, haciendo campamento, mi mamá me decía, no crees que Ive ya está muy grande ya para tener ese camioncito, y siempre lo jalaba con una pirita, hacía sus puentes, los huecos, pasaba, tú estabas sentado en un sitio y te pasaban los carritos por todos lados, y como en el barrio, mis amigos, todos estábamos relacionados a la parte automotriz, en el barrio habíamos construido un carro, iba al taller que en esa época era de Rubén Copló, le compramos un tren delantero, de una u otra forma él ha ido cultivando esas cosas, definitivamente, porque después me enteré que en el colegio, este vivo, tenía un radio transistores a pilas, y tenía una computadora, me acuerdo, negrita, esas chiquitas, casi chiquititas, donde en el colegio todas las carreras, sobre todo los caminos del Inca, que eran unas carreras más largas, él ya sacaba sus promedios, y en la clase, le decía a sus amigos, me lo comentan, me lo han comentado muchas veces, y también seguramente muchos de ellos lo recordarán ahora, él sacaba sus tiempos, y él decía, este motor no va a poder, porque tendría que ir 5 kilómetros más rápido, increíble, tenía 12 años, 13 años, hubo un momento que lo atropellaron saliendo del colegio, estaba inyesado, y fue la oportunidad de él, donde podía estar más tranquilo, y podía escuchar las carreras, entonces, esa afición él la ha ido cultivando, la ha ido cultivando, cultivando, y yo, sin querer queriendo, vamos a decirlo de alguna forma, cuando he ido a probar el auto, él se subía, me acuerdo, Max, que era el mayor, se sentaba adelante, y le iba prendido, porque antes las jaulas eran distintas, la llanta de repuesto iba en la parte de atrás, teníamos unos tanques de hojalata, y él bien agarrado ahí, me acuerdo, íbamos por Cieneguía, que todo era tierra en ese entonces, ya él, desde esa época, escuchaba, veía, y muy atento, iba al taller de Eduardo Malakowski, iba, como ya dije, donde Copló, que después fue de unos hermanos también, que tuvieron un taller ahí, entonces, él ha ido cultivando, 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 y eso de tal padre o tal astilla puede venir de ahí, el resto es algo propio, él fue haciendo en su devenir de las carreras, y me acuerdo del primer Caminos del Inca que él corre, corre con Jorge Alaysa, su primera competencia, él ya había hecho hojas de ruta conmigo, año 1985, entonces, me acuerdo que ellos iban adelante, yo corría por la escudería de Nissan, y en un momento, paro, porque se había mal lugar al carro de Jorge, me pregunta si tenía un repuesto, entonces, le nace ya ese espíritu competitivo, decirme, no tienes un repuesto para mí, entonces, fue un lapso del momento, lógicamente no tenía el repuesto, seguimos, y la carrera vino así, vino así, y él tiene la virtud, no sé, algo fotográfico, no sé si lo heredó de Luchón Alaiza, pero a él también le nace, es una persona que haciendo las hojas de ruta te puede decir de qué color es el puente, antes era de tal color, dónde está el hueco, tomarlo por la derecha, tomarlo por la izquierda, tiene una mente, obviamente, tú le enseñas una foto de cualquier año, y te va a decir, por decirte la carrera Lima-Guaraz, o Caminos del Inca, en tal sitio, en tal época, él se acuerda, ¿sa qué más meluco tenía yo? ¿Quiénes han sido mis copilotos? Pero lo tiene así clarísimo, y me dice, no, esa carrera no, tú abandonaste porque la rótula, o por lo que sea, entonces he tenido una serie de acciones, antes de que él incursionara en el automovilismo, donde él ya tenía esa fotografía, es más, me acuerdo de una carrera, un Caminos del Inca, no recuerdo el año, pero sí, él era muy chico, entonces, Carlitos Vázquez de Blasco, que era de la escudería, o sea, el que manejaba la escudería de Nissan en esa época, primero fue Datsun, después Nissan, ya corría Luchón, Malakowski, yo estaba en otra categoría, entonces, él se sube a unos auxilios, y era parte del acompañar a la competencia, y en un momento yo abandono, y abandono, y bueno, pasa un día, dos días, y dónde está ahí, y uno estaba, se había subido un camión, en la parte de arriba de un camión, ahí comenzó a viajar ya solo, y tenía menos de 15 años, esto me lo cuenta, me lo contó él mismo, que en una oportunidad, Quique Pérez lo encuentra a él, y le dice, estaban ellos en un restaurante celebrado, entonces, oye, yo te iba, pero cuídame en la camioneta, y se sentó ahí, y se me desapareció en esos caminos del Inca, fíjate la afición que tenía, y se sentaba, no le gustaba, se parecía mucho a un colega nuestro, Pepito Villacorta, le gustaba ponerse en un sitio, donde no hubiera gente, se sentaba en una piedra, iba apuntando, iba apuntando, y mira, ya en ese entonces, a los que se acercaban a ver qué es lo que estaba haciendo, y les iba enseñando, los hacía dibujar, les hacía poner tiempos, les decía quién era quién, les iba explicando, estamos hablando de una persona de 14, 15 años, ya tuvo esa, digamos, esa enseñanza, esa enseñanza que ha dejado, y por muchísimo tiempo, hoy día, las personas, se acuerdan de él, y si uno lee los correos, quienes estamos metidos en el automovilismo, pues seguramente mucha gente está viendo el programa, que no sigue en sí las carreras, les podrán decir, yo pensé que conocía a Yif, igual que lo que me pasa a mí como papá, pero Yif tiene mucho más allá, Yif era una persona, que no necesitaba que le pidas ayuda, se acercaba a alguien y le decía, oye, ¿qué estás haciendo? A ver, dame para acá, no, así no es, mira, a ver, no es así, mira, de tus tiempos, además estamos hablando de una época, donde los cronómetros, eran cronómetros antiguos, no era vuelta por vuelta, como hay ahora, ni había, digamos, que uno va teniendo memorias, para poder sacar resultados, y eso era carro por auto, o sea, tiempo por tiempo, y él apuntaba, él apuntaba, y así fue enseñando, porque inclusive gente, colegas de, bueno, yo no era colega de esa época, hoy ya soy comentarista, pero no tenía ni idea que iba a entrar a televisión, les enseñaba a los periodistas a sacar los tiempos, porque ellos sacaban el tiempo, que decía la radio, pero él no, le decían, no, no, espérate un ratito, sobre el partido es tal, pero tiene que presentarse, son dos minutos de diferencia, y ahí comienzo, les enseñaba a sacar los tiempos, porque, increíble, pero era cierto, en ese momento, como les dije anteriormente, nos comunicábamos por telex, después vino el fax, o sea, él entra en la época del fax, y todo era por radio, entonces, él sacaba los minutos, acuérdense que el uno de minutos son 60 segundos, y él le sacaba el minuto y el segundo, y después, lógicamente, las décimas de segundo, se implementaron muchas cosas en el Automobile Club Peruano, no sé, me decía, papá, por qué, la prensa dice que tú te has equivocado, que le has dado mal algún resultado, entonces, pensando, y en esa época, yo, alumno de Emilio Beído, papá, que fue mi profesor, prácticamente, en el año 83, yo corrí la marginal del 82, y en el 83, ya fui comisario en esa versión, entonces, él siempre me decía, agarra tu reglamento, nunca digas nada, que no esté en el reglamento, Yves tuvo esa secuencia, esa ha sido parte de su vida, de siempre ser reglamentista, quizá bien exigente, en algunos momentos, con una idea muy clara, y cuando las personas se ponían tercas, no digo que perdía la paciencia, anda muy y piérdate, ¿no es cierto? Esto es así, ¿me vas a entender o no me vas a entender? ¿aprendes o no aprendes? Y ha tenido, con los años ha agarrado una experiencia, porque ha tenido una paciencia, lo he visto con una dedicación, en la forma de él, de transmitir, lo que él quería enseñar, entonces, es una persona que tuvo una cualidad, podía hablar con el inteligente, y podía hablar con el menos inteligente, no digo por brutos, sino por falta de conocimiento, y eso es algo que él, esa virtud tuvo, tuvo esa docencia, para poder enseñar, muchas de las cosas. Otra de las cualidades, por ejemplo, como navegante, ¿por qué muchos pilotos lo escogieron para navegar? Una vez, haciéndole una entrevista, alusión a Liza, le digo, bueno, era mi hijo, tenía que pensarme, digamos, en una forma genérica, ¿no? Y le digo, bueno, estás corriendo con uno de los mejores copilotos del Perú, no me dijo, yo corro con el mejor, y eso fue, tenía una virtud, el caso, si vemos ahora, en el retroceso, corre con Luchito a Liza, con Junior, ¿no? Ahí le cantas, la curva que viene, la curva que viene, tenías un Keckling, o tenías un Divos, que le tenías que cantar dos curvas, Ramón Ferreiros, tres curvas, tres, iba así, era la derecha full, no, ya se la había cantado dos veces, dos curvas antes, entonces, se pudo adaptar, las terminologías son distintas, y ustedes lo deben haber escuchado en los videos, en los Incar, unos usan derecha, izquierda, lomo full, otros usan el ras, otros usan números, número tres, número cuatro, o sea, de acuerdo a las agujas del reloj, los grados de, y se adaptaba, con las personas, tranquilamente, ese fue, el gran éxito que tuvo, además, era, enseñó a las personas, no pierdas tu hoja ruta, esa es tu carta, esa es lo que tú tienes, si tú pierdes eso, pierdes la carrera, entonces le decías, pon un clipsito acá, engánchalo, cómo pasar las hojas, cómo escribir las notas, regla por regla, poner así, corregir, si vas a correr el mismo, corregir tus curvas, porque en mi caso, a mí me ha tocado en una época, por ejemplo, hacer hoja de ruta, y la hacíamos para todo el equipo, hoy en día, el profesionalismo, y eso te lo tuvo mucho con Ramón Ferreiros, Ramón me decía, era de las personas que iba a un puente, que tenía una curva, ese lo hacía dos o tres veces, antes de continuar, o sea, no es que yo paso por acá, lo apunto, no, Ramón pasaba, y repasaba, y eso, fue el gran éxito que tuvo él, o sea, asimiló, pero no solamente asimiló, colaboró a mejorar muchísimas cosas, tanto en el ambiente de, llamemos, de hacer la hoja de ruta, pero la suerte que tuvo también, es de saber muchísimo de mecánica, o sea, ingenios tremendos en las competencias, donde pudo reparar cosas complicadas, y sin embargo, armaba y desarmaba, porque su trabajo era eso, manejar una, trabajaba en una empresa, donde él manejaba todo el equipo de olivianos, entonces, es más, se inventaba piezas para mejorar, y poder desarmar los vehículos más rápido, y lo digo abiertamente, Mitsubishi le consultaba mucho, a ir cuando en esa época tenían las flotas, ¿cómo has hecho para hacerte esta herramienta? Y que si la pongo por acá, la metes así, simplemente hago así, y no tengo que desarmar el resto, y esas eran las cosas que tenía, entonces, no era solamente la habilidad como navegante, la adicción que tenía para poderlo hacer, era su conocimiento de mecánica, y resolver problemas, un MacGyver en toda su esencia. ¿Cuál es su hermano mayor que no tuvo? Bueno, más que, yo diría que esto viene desde antes, creo que el segundo papá que ha tenido él ha sido Lución Alaiza, o sea, de ahí parte. Max, cuéntame un poco de esa habilidad que tenía ahí, esto para encontrarse, y ver los tiempos de las carreras, tú me tuvieras una anécdota que, donde por ejemplo, él le decía a un piloto, mira, cuida tu tiempo, tú estás a tres minutos, te lleva tres minutos, y eso era muy importante para el piloto, porque ya sabía controlar su carrera para poderlo lograr con éxito. Sí, o sea, se han presentado ocasiones donde, yo lo he escuchado a él, le decía, mira, por tu tiempo, y con ese, con ese neumático que tú tienes, o sea, es una corona más corta, por lo tanto, tu velocidad final, y agarrar su maquinita. ¿Qué corona tienes? A ver, no, algunos decían, hablo hace años atrás, decían, no sé, ¿qué corona? Ya, levanto una rueda, giraba la cantidad de vueltas que daba el, la cardán, y decía, tú tienes una 430, entonces con una 430 y con ese rodado, tú no vas a tener más de esta velocidad, o sea que no tienes chance, porque él te va a empujar cada etapa, dos minutos, tres minutos, o cada kilómetro, porque últimamente él hablaba de kilómetros, ¿cuánto te va a ganar por cada kilómetro? Y si tú usas más la cantidad de kilómetros, te va a empujar diez minutos, ¿no? Y esa era su teoría. Entonces, si a él no le pasa nada, o su carro no está bien, espérate que abaje una llanta, si no, no tienes otra posibilidad, porque esos tres o cuatro minutos que él se va a demorar, es tu oportunidad para poderlo ganar, eso tenía, eso es algo innato, algo que yo, por ejemplo, no tuve, o sea, yo tenía que pensar, él lo tenía, pero sí, lo tenía en la memoria, y le salía, le nacía. Destacan esa habilidad que tú nos contabas en su momento, de poder recordar y tomar esas reseñas para hacer sus cosas de ruto, que los hacía muy particular y que los hacía tan exitosos, ¿no? Claro, lo que pasa es que él tenía una, la cualidad, esta memoria, como decimos, memoria de elefante, de acordarse de todo, entonces, llegaban a un lugar, el puente Comachay, por decir, un lugar, ¿no? o la laguna de Pacucha, mira, acá, como llovió, la carretera se ha malogrado, pero me han dicho que se ha arreglado, entonces, cuando él hacía la hoja de ruta, decía, acá había un hueco a la derecha, mira, si él entraba a una estación de servicios, este, bueno, seguramente habían cambiado el empleado y no sabía el nombre, pero se sabía todo, además, su deleite era, ah, vas a pasar por tal sitio, tienes que parar, por decir, donde la tía Rosita, y te pides un pan con huevo, ¿no? y le echas, mira, la salsa de cebolla, eso sí, a veces no le echan muchas, le echas sal nada más y te va a quedar perfecto, el pescado que podías comer, dónde parar, qué deberías de llevar, hidratarte, cuánto deberías de dormir, qué era necesario, o sea, si tú tienes una buena organización, y en eso también trabajó mucho, ¿cómo hacían los auxilios? se metía bastante con los auxilios, decían, no, yo quiero tal cosa, yo llego y tú me tienes que hacer tal otra, y el resto, si encuentras algo, eso va, pero de todas maneras, me revisas esto, me revisas el otro, era de apuntar, y tenía el, en la luna, me acuerdo del parabrisas, cosa que sí nos vio hacer, porque Gustavo Costa, con el cuadro corrí, tenía esa costumbre, apuntar todo, y lo poníamos en el parabrisas, para que hicieran cosa por cosa, algo que él vio, también, en la época que corríamos, era un pincelito, y en las partes importantes, le ponías una gotita de pintura, y según el color, que tú le ponías, era el mecánico que lo había hecho, cada uno tenía un color, entonces, si algo me fallaba, tú sabías quién lo había hecho, y en esa forma, se fue profesionalizando, llamémoslo así, de una forma, porque para mí, IF, es un navegante profesional, en sus carreras, como instructor, además, da cursos de manejo, en las minas, tiene que ver mucho, con lo que es seguridad, ha sido una de las personas, que ha ayudado muchísimo, al automovilismo, cuando se hablaba, de hacer ciertas modificaciones, que podían tener un costo, pero eran por seguridad, y así entender a la gente, cómo puedes tú, querer correr autos, si verdaderamente, no cuidas tu seguridad, es más fácil, terminar una competencia, e irte a almorzar, y gastarte, n cantidad de soles, y no poder invertir, en tu seguridad, en eso sí, era pero así, exigente, él se subía a un carro, como copiloto, miraba los asientos, fecha de vencimiento, los cascos, fecha de vencimiento, los centurones, fecha de vencimiento, miraba así, decía, no, ese perro me lo cambias, es un perro de ferretería, acá tiene que ir un perro, de grado, entonces tenía muchas cosas, miraba a un carro, y me decía, papá, este, lo vas a entrevistar a esto, fíjate la manguerita que tiene, la salida de aire, por donde entre el vacío, te apuesto que le ha metido una vía adentro, y efectivamente, pues, revisiones técnicas, sacábamos la manguerita, tenían una vía adentro, porque eso evitaba, había formas de, no digo, bueno, acá le llamamos el agosto deportivo, trafas, no, unas trafas que, las podía detectar, solamente mirando, y cuando ha venido, personas que, llámese Codasur, o otras competencias que han habido, él se ha involucrado muchísimo, con los directores de prueba, con los comisarios que han venido, porque le gustaba aprender, tenía esas nociones, y se ha agarrado a veces pico a pico, con algunos, o sea, porque acá es así, o sea, lo que pasa es que Caminos del Inca, es una carrera atípica, que no le entienden, hay una entrevista que salió, hace unas semanas, cuando hicimos el programa, en homenaje a él, que le hace una entrevista a Cancún, y Cancún le contó muchas cosas, lamentablemente la entrevista, solamente es de cuatro minutos, pero sí, acaba de estar, corriendo una norteamericana, que vino a correr un Porsche, y el copiloto nos ha mandado, grandes saludos y recuerdos de Yves, porque Yves le dijo muchas cosas, las altitudes, de lo que le tenía que preocuparse, hoy en día la computadora hace, hace mucho, hace casi toda la tecnología, del poder andar un carro mejor que otro, está en esa parte, pero Yves nace de la época, donde teníamos un cartón, y teníamos todos los chicleres, y con unas broquitas, si no tenías el chicler, lo hacías y lo adoptabas, o sea, él viene además de un manejo de tracción posterior, luego viene la tracción delantera, manejos distintos, curvas distintas, y una de las cosas que tuvo es, trabajó con Enrique Bradley, Enrique Bradley, que hacía ahí con él, iban y daban cursos de manejo, llenaban unos tanques, una carreta, que era un tanque, él se iba a un jeep que tenía, y se iban por Puerto Viejo, y se iban a hacer los cursos de manejo, en una esplanada que había ahí, y él se encargaba de regar, entonces cuando, estamos hablando de Santa Rosa, no el circuito de Santa Rosa que yo administraba, sino el Santa Rosa Balneal, cuando él me vio correr, y haciendo la ruta con él, él se subía, feliz de ir al circuito, antes no nos cuidábamos tanto del peso, y mi carro como era de rally, era del circuito, siempre tenía los dos asientos, oiga, le sacas todo, todo lo posible para tener menos peso, pero bueno, no jugábamos tanto con esa ciencia, y un día me dice, mira esos puntitos que hay en la pista, y Enrique tenía marcado todas las curvas, unos puntitos, cuál era la línea ideal para seguir, y le digo, oye, este curso es el circuito de memoria, ¿por qué no corremos juntos? Y así nace la idea, de que él se suba a un carro, y maneje un auto, y nos fue muy bien, nos fue muy bien, lo hizo perfecto, le dije, mira ve, tú, cuando hicimos las pruebas, minuto 13 creo que era, en fin, no quiero pecar con el tiempo, pero le digo, yo hago este tiempo, si tú haces uno o dos segundos más, no me importa, porque la carrera es larga, son tres horas, después fueron seis horas, y ese tiempo es recuperable, ¿por qué? Porque, unas cosas uno fue aprendiendo en el camino, una cosa que yo aprendí, por ejemplo, Recalde, le dice a Fidardo Menkelli, más conocido como el Checo Menkelli, mira, le dijo, yo en la curva que era la entrada a los pits, o sea, donde estaba la entrada a los pits, era una curva a la izquierda, para ir hacia la playa, yo venía, y ponía segunda, el carro venía rebotando, porque tenía unos saltos, esa pista, y lo escucho, que le dan una recomendación a Menkelli, le dicen, entre en tercera, si en tercera lo vas a hacer mejor, yo aprendí, comencé a ir en tercera, y resultó que sentí que el carro flotaba, así no es, así pierdo tiempo, entonces voy, y le comento a Recalde, y solamente me viene y me dijo, lo has hecho con cronómetro en la mano, y cuando lo hago con cronómetro en la mano, eran segundos, segundos, no hablo de décimas de segundos, dos segundos de diferencia, yo entraba flotando a una curva, y eso, Yves lo fue asimilando, y cuando hemos corrido, Yves corrió con esas recomendaciones, que yo ya conocía, o sea, le di algunos tips, pero a él le nacía ser obediente, y tenía una regularidad, para hacer tiempos, no importaba, si era un segundo más atrás, lo importante es que era regular, bien regular, extremadamente regular, ese era Ais Bromber, Hablar del navegante de oro, no sé, he escuchado por ahí algunos comentarios, que les parece, digamos, una palabra sacada de algo, yo la escuché, me encantó, acá en producción, la escuchamos, no sé de dónde salió exactamente, pero me quedó como algo, para poder mencionarlo a Aif, como navegante de oro, quizá pueda tener otras, otras mejores definiciones, pero eso quedó acá en producción, y así lo hemos hecho, en esa forma, lo hemos difundido. ¿El automovilismo para Aif era su pasión, o era su trabajo? Mira, son virtudes, para unos puede haber sido un trabajo, acuérdate que él, ha vendido un poco las hojas de ruta, y se dio cuenta que a todo el mundo, le copiaba las hojas de ruta, o sea, le sacaban copias, y hubo un momento en que ya, no lo veía como un negocio, pero si era un rédito, que por lo menos le daba a él, no económicamente, porque no era mucho lo que sacaba, sino simplemente la satisfacción, de que su trabajo tenía un valor, él lo veía más como un valor, de lo que él hacía, que como un negocio, porque el negocio no fue, y si no, pregúntenle a Luchito Junior, que le sacaba roncha, como decimos, porque esas hojas de ruta, las tenía mucha gente, pero muchas personas, también, esa es otra cosa, veían la hoja de ruta, y decían, no, esto no es para mi tiempo, entonces, hay una, tú puedes tener una hoja de ruta, con qué carro lo has hecho, hablemos de un carro intermedio, un carro más lento, puede entrar más, un carro más rápido, la frenada es distinta, o sea, es una referencia, y tú lo que haces, es inmediatamente, y eso me ha pasado a mí, porque he sido copiloto muchas veces, también, comencé de copiloto, es de acuerdo a con quién estoy yo, yo me daba el lujo de ponerle algo más, o algo menos, que estoy más que seguro, que Ives hacía exactamente lo mismo, o sea, te mide, cuál es tu concentración, cómo estás, te apuro, o te voy restando, y sí, he escuchado alguna vez que le dijeron, me estás llevando muy lento, no, le decía, lo que pasa es que no estás atento, te estoy cantando, y no me estás obedeciendo, o sea, estás muy, o estás muy alocado, ha tenido pilotos, o no voy a mencionar nombres, que eran una bomba de tiempo, y él los ha tenido que tranquilizar, y eso también es una virtud, o sea, ver el temperamento en ese momento, si no has dormido bien, lógicamente no vas a estar igual, si tienes una preocupación, si te dedicas a mezclar el trabajo, o la casa, digamos, con las carreras, tu mente está mal, tú desde que partes te das cuenta, a mí me ha pasado, y seguramente le pasará a muchos corredores, cuando tú partes, a veces la primera instancia, es más rápido que cuando has hecho una hoja de ruta, y hoy día las hojas de ruta, están limitadas en el tiempo de velocidad, entonces como que te asustas un poco, pero eso te sale inmediatamente, inmediatamente entras en el ritmo, cuando ves cómo se está obedeciendo el carro, y según las condiciones de la pista, y él tenía esa habilidad, porque quizá no se lo ha dicho el piloto, pero a mí se me ha comentado en muchas oportunidades, conversaciones que teníamos, me decían, este está pensando, no sé, no quiero decir la palabra que me decía, pero sí, tenía expresiones donde manifestaba, digamos, que lo veía el piloto, que no estaba en el ritmo, que déle él, o sea, sabía que ese piloto podía dar más, pero en ese momento no estaba en condiciones, entonces le preguntaba, si sentía bien las llantas, si habían calentado, cómo están tus frenos, o sea, tratando de que el piloto entrara en la competencia, con esas preguntas simples, que te parecen normales, pero me decía, en esa forma lo consento, lo hago pensar en el auto, entonces son muchas condiciones de las que podríamos hablar de ahí, porque es innumerable, o sea, es los 30 años que tienen en Caminos del Inca, es una enciclopedia. Si ustedes han sido seguidores de las competencias, al público en general que está viendo el programa, se van a dar cuenta con la velocidad que a veces transmite a un piloto, o a otro piloto, hablábamos en antes, si observas con Ramón Ferreiros, por ejemplo, tres curvas más, con Eduardo de Vaz dos, con Luchito Alaiza, una, la que sigue, y la cadencia, la cadencia que das, porque eso también, en las conversaciones que habíamos tenido, se dio cuenta de algo, me dijo, las mujeres tienen una buena adicción, hay muchos corredores que les gustaría que su copiloto fuera mujer, entonces él pescaba mucho de esos detalles, nació para eso, nació para eso, era su pasión, y la llevó como a ninguno. Ya lo dijiste, pero quisieras de una manera un poco más concreta, ¿por qué cree que él fue copiloto de los mejores pilotos de Perú? Y tuvo una virtud, él lo llamaron, ha llamado a mucha gente, para que corriera con él, ha corrido con algunas personas por amistad, por las ganas, digamos, de enseñar, por las ganas de hacer, que ese piloto mejore, porque le veía condiciones, y los veía perdidos, no tenían el navegante ideal, pero después corrió con lo mejor, lo mejor del automovilismo, un Luchón Alaiza, un Malakowski, bueno, se ha subido con Malakowski, no, no corrió con él, con Chosky, pero sí se ha subido con él, con Eduardo Chachito de Vos, todo un año, toda una campaña, cuando Eduardo de Vos tenía un carro que era una bomba de tiempo, y sin embargo, con él se la sopló Inter, y lo cuadró un montón de veces, o sea, porque Chachito era, a veces se le iba mucho el ritmo, confiaba bastante en su manejo, era un piloto que arriesgaba bastante, y Eduardo me lo ha comentado, o sea, no estoy diciendo algo de que no conozco la historia, lo sé, y me decía, se muere de miedo, pues a veces me decía, y me anda ahí aguantando, pero nada, hay que irme a caerse a fondo, flato, acá no, este carro perdona todo, y en esa forma, él se fue, por eso, llegar a tener esa cualidad, de adaptarse a cada persona, ese es algo muy difícil, muy difícil, porque lo que hace un copiloto, cuando te subes con alguien, a mí me pasó una oportunidad, que me decían, no, así camina el carro, y el carro iba de un lado al otro, por supuesto, no las pegamos, por supuesto, entonces tenía esa cualidad, de saber hasta dónde podía ser, y hasta cuándo podía correr, con un nuevo otro piloto, sin desmerecer, siempre lo buscaron los mejores, y ha tenido la suerte, que quizá yo no tuve, que es, él tenía clarísimo, no mezclaba el trabajo, con las carreras, él adaptaba más bien su trabajo, y sus vacaciones, juntarlas con los calendarios, conforme salían, y felizmente tenía la veña, no siempre, de la empresa donde trabajaba, tenía sus limitaciones, porque si no hubiera trabajado, donde él estuvo, de repente hubiera hecho lo mismo, el error que yo cometí, me dediqué demasiado al automovilismo. Hay algo, que va a ser imborrable, para el automovilismo, o sea, primero, el automóvil club peruano, va a sentir una gran ausencia, en una persona, que conoce, todos los mapas del Perú, todas las carreteras, si la pista la habían reparado, y no iba a aguantar un año más, entonces, todas esas cualidades, las ha volcado, cuando había que hacer la ruta, por donde correr caminos del Inca, había que buscar rutas alternas, se podía juntar, una ruta con otra, simplemente, haciendo un tramo, o si arreglaban, un pedazo, era factible correr, esa etapa, entonces, para él, el automóvil club peruano, creo que ha perdido, una gran persona, por los reglamentos, por las hojas de ruta, fue gerente, del automóvil club peruano, y estuvo siempre, atrás de los comisarios, si ustedes, van a ver, en muchas competencias, que han filmado, las carreras, en las premiaciones, siempre ha estado, hablando en el oído, a los comisarios, por algunas cosas, que eran opiniones, a algunos, les molestaba, de repente, demasiado, pero ese era el espíritu, él no lo hacía, por fastidiar, él lo hacía, por perfeccionismo, porque las cosas, tenían que ser así, desde su punto de vista, no digo que era perfecto, ¿tú recuerdas esa frase, que decía, lee tu reglamento, eso, sí, esa palabra, la heredé yo, de Emilio Beído, papá, él fue mi, mi mentor, llamémoslo de alguna forma, eso, que yo transmití, él también lo tiene, porque, conocía que, esa es la única forma, de poder manejar una competencia, o de poder hacer un reclamo, o cualquier cosa, es de acuerdo al reglamento, y si el reglamento, dice tal cosa, lo dice, es más, ha corregido muchas veces, acá, con esto que dicen, la forma que lo han puesto, esto va a traer problemas en la carrera, porque si alguien, se da cuenta de esto, le va a sacar provecho, efectivamente, han habido carreras, donde se han presentado problemas, y suele pasar, o sea, en mi caso, yo, leyendo los reglamentos, uno te parece igual que el otro, y no es igual, y en una competencia, digamos, a Huancayo, se hace la reunión de pilotos, y en la reunión de pilotos, había un corredor, que no lo voy a mencionar ahora, porque nos llevamos muy bien ahora, pero en su momento, tuvimos un problema, que en la reunión de pilotos, y en el reglamento decía, siempre I, O, o sea, un I, slash, O, y en este reglamento, por alguna modificación, no pusieron el slash, entonces, era, piloto, y copiloto, y no I, O, y, lo digo, porque el gordoazo, no se va a molestar conmigo, hasta las 3 de la mañana, discutiendo con las autoridades, y para mí, el reglamento era uno, o sea, he hecho algunas cosas, que pueden haberle inculcado a I, lo que es, digamos, la parte correcta, pero él tuvo lo suyo propio, él se hizo. Max, bueno, esto, bien decirlo, está Raúl Orantina, Eduardo Dibos, un quien se llevó muy bien, Emilio Tocano, Jerry Black, ¿qué crees que le está diciendo, Eduardo, a I? y Orlandín, y todos arriba. IFA ha corrido, con los mejores pilotos, algunos ya no están con nosotros, grandes preparadores, como, no sé, Emilio Tocano, por ejemplo, Emilio Tocano era, él sí era, eso era la ciencia, eso era así, y a veces, I tuvo algunas discrepancias, hoy día deben de estar justamente hablando de esos temas, hoy día deben de estar ahí, porque, grandes tertulias, fíjense, los grandes corredores que hay arriba, y que lo han conocido, se han conocido entre ellos, y hoy día deben de estar, así, viendo cómo está el automovilismo, muchos con lágrimas, seguramente, en los ojos. Es difícil, quererle decir a alguien, que tiene su propio estilo, es difícil, ver a una persona, que es imagen, ¿qué le puedo decir yo? Él es eso. ¿Qué es la imagen? Lo que pasa es que el Shobun, ¿qué pasa con Yif? Él, económicamente, no tiene, o no tenía, las condiciones, para armarse un carro de punta, hoy en día. Esto era un carro, que Emilio Beído, y con Mickey Wacom, lo hicieron, lo vio hacerse el auto, vio cómo nació, entonces, así como él, ha participado en competencias, de coches antiguos, también, él tiene un Mercedes, ahora antiguo, que se dio el gusto, de poder tener un coche antiguo, uno de los, grandes clásicos, pero sí un coche antiguo, ¿no? Que tiene, tiene su vigencia, y acá vio como algo, de poder desarrollar su tecnología, es un carro que hoy en día, no le puede ganar a nadie, y esto, lo digo, porque, ahora unos cuatro meses, ¿no? Pensaba, yo dije, me quiero retirar, alguien por ahí, me estuvo dando y dando, ¿cuándo, cuándo vamos a correr juntos? ¿no? Y le dije, déjame, voy a, déjame un intento, y lo llamó a Yif, y le digo, oye, ¿cómo estás? ¿está usted en la mina? ¿qué no sé? ¿cómo te va? Oye, le digo, y el show aún, ¿por qué preguntas? No, le digo, pues porque, yo no pretendo ganarle a nadie, pero sí me gustaría participar, llegaste, placé, me dijo, lo acabo de desarmar, estamos poniendo un motor así, está donde el huchito, me dijo, ya no, ya, olvídate, búscate otro, y así fue, entonces, este, perdí la oportunidad, de despedirme del automovilismo. ¿Cómo le pones su trompa? ¿Cómo lo pones su trompa? ¿Cómo lo pones su trompa? ¿Cómo lo pones su trompa? Muchos se preguntan, ¿de dónde nace el nombre de Yves? O sea, grandes errores que uno comete, y felizmente, para mi suerte, nace Yves, y nace con el terremoto del 66, que era el segundo bromber de la dinastía, porque mis padres, tuvo tres hermanas, y era el único bromber que quedaba. Cuando yo nací, mi abuelo, lo primero que hizo fue abrir, y ver si era hombre, o sea, de mí dependía, tanto así que mi familia le decía, yo voy a ser cura, y efectivamente, ayudaba a mí, hace tres años he sido acólito, ¿no? Este, mata perro, pero acólito, le daba algunos así, con el platito en la garganta, y se mataban de risa, y varias veces, el sacerdote no les dio la comunión. Pero en fin, esas bromas las tenía Yves también, porque Yves era, pucha, para hacer bromas, era, pero así, bravazo, ¿no? Y eso lo aprendió mucho de Neto y el chino Soto, que eran bravos en el automovilismo. Y bueno, este, me perdí. ¿Dónde salí? ¿Cómo le ponía? Ah, ya. Entonces, nace Yves, y íbamos con un tío, que era casado con la señora de descendencia francesa. Entonces, su mamá esperaba a una mujer, habíamos pensado siempre el nombre de una mujer, ¿no? Y nace Yves, era hombre, y no se les había ocurrido, pensar un nombre de hombre. Entonces, el tío, la agarra, o sea, la tía, en realidad, dice Yves, y nos fuimos embalados a la municipalidad a inscribirlo, felizmente con el tío, el tío que había vivido en Francia. Entonces, le inscribimos Yves, pero la idea era como Yves, Yves, Sanlórense, Yves Montaigne, Y, B, Chica, E, S. Le puso el registrador IVE, ¿no? Y no fuimos con IVE, y no me fijé en IVE. Me fui con mi papel, que ya había nacido, ya lo había escrito, todo lo demás, y gran error. A uno le dicen IVE, con IVE, chica, nadie le dice IVE, es un nombre que no existe, es un nombre, además, que lo hace auténtico y único. Ya estamos, perfecto, más gracias. Muchas gracias, Windows.